¿Qué me estás contando si eres un parguelo? Rapeando das vergüenza ajena, neno Y ganarte en esta batalla como rapero compañero Es quitarle a un bebé un puto caramelo Porque tiene inocencia y no te las pensias Pero suena mi presencia en la improvisación Yo tengo la esencia, me hacen las clarividencias Tienen más inocencia que la chica con la violación Que su bebé inocente va por el caramelo Se lo mete en la boca o no, era azul pero es que era un super fallero No sabes cómo vengo con esmero en este punto Soy inocencia y gano como el presunto Presunta inocencia o es que no lo ves Tú quieres la incoherencia dentro de esto De Bangladesh o te quieres siempre ganar por aquí Tú eres muy inocente hasta que en Bangladesh Te quitó todo el dinero una mujer Pues te voy a explicar una cosa tete Y a rapear tirándome a mí tiene que ser consecuente Que te follo es evidente Y que sepa que la equisofrenia no es algo inocente ¿Qué me estás contando, asqueroso? Me pones a chillar pero si yo soy un coloso Chillas tanto y no dices nada bochornoso Dime quién en el rap inocente es más hermoso Dime lo que quieras dentro de aquí Dime lo que quieras cuando vengas todo con un puto flit Si no puedes rapear con un puto pie de encima ¿Qué vas a hacer con un tsunami de vitroxil? O no lo pillas como vienes por aquí Pimpi me tira de la puta esquizofrenia Como vengo yo de aquí Tú tienes menos inocencia que un niño criado en la puta Kenia Pero que te calles que me hablas de la Kenia Te la contesta porque sé que en verdad tengo la esencia Podría tirarte mucho pero no lo entenderías Como que la calle me quitó a mí la inocencia Entonces tú eso no lo vas a entender Porque no eres rap man Solo estás en el ordenador a las tres Yo fumando forros en la calle Porque barrio en Guinardo Y tú no tienes na' que hacer ¿Qué me dices de la calle? Este tío aquí Si me quiere decir De que siempre viene como Big Poon Cuando quieras hablar de la calle Si a ti te robaban los caramelos Y los calzoncillos Al figún O no lo pillas por aquí Meto la del atún Cuando quieras ya lo sabes Pana Tú eres como el atún Siempre te meten en el culo aceite Y además Te dejan el culo como una calma Pum Creo que hacién pasado una amiga Vale Vale 3, 2, 1 Se lo lleva a Xenobi ¡Ruido para Viro! ¡Ruido para Viro! ¡Ruido para Viro! ¡Ruido para Viro!